La despoblación es un tema que importa mucho en nuestra comunidad, sobre todo en las zonas rurales. De este asunto ha hablado el consejero de Empleo en la reunión del Grupo de Trabajo Institucional que prepara la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Nosotros hoy hemos hecho básicamente tres planteamientos. El primero es reiterar la propuesta de que exista una política fiscal específica de atención hacia el mundo rural. Un segundo ámbito es todo lo que tiene que ver con que el conjunto de las políticas públicas tengan en cuenta las actuaciones y los efectos en materia demográfica. En este sentido, el consejero de Empleo ha destacado que en los presupuestos del Estado hay contemplado un plan de vivienda, pero que no tiene en cuenta las ubicadas en el medio rural. Y finalmente hemos vuelto a insistir, que lo hemos hecho siempre, en la necesidad de una financiación autonómica que ya urge, corre cierta prisa, porque es verdad que esa financiación autonómica tiene que contemplar los aspectos de la ruralidad, de la dispersión territorial, del envejecimiento, y en definitiva todo lo que tiene que ver con las cuestiones demográficas y con las cuestiones poblacionales. Como ya apuntó la ministra de Políticas Territoriales, esta estrategia frente al reto demográfico se presentará el próximo mes de abril.